El avión de Erasia accidentado en diciembre subió a velocidad excesiva y sus motores se calaron antes de caer. Es la explicación que ha ofrecido el ministro de Transportes indonesio Ignacio Jonan tras el análisis de las cajas negras. Según los datos oficiales, el vuelo tomó altura a una velocidad superior a la normal. Fuentes de radar confirman que el avión subió a 2.000 metros por minuto, algo infrecuente incluso en aviones de combate. Posteriormente los motores se calaron y el avión cayó al mar. Cerca de 23 barcos participan en la búsqueda en la zona del mar de Java donde cayó el Airbus 320-200 que se desplomó el 28 de diciembre pasado. Este martes han rescatado dos cuerpos más de las 162 personas que viajaban en el aparato. Las condiciones atmosféricas y del mar siguen siendo adversas.